Bienvenidos, a partir de hoy estaremos acompañando al grupo de carabineros del departamento de Cundinamarca, liderado por el capitán Carlos Corchuelo. Precisamente dialogamos con él en una entrevista que nos cuenta cómo trabaja este grupo y de qué forma se llevan los procesos con los diferentes equinos que trabajan en este grupo. Veamos la información. LTC Noticias Se dialogó en exclusiva con el comandante del cuerpo de carabineros de Cundinamarca, capitán Carlos Corchuelo. Es por la invitación que se está haciendo al grupo de carabineros, en representación del mismo grupo de carabineros del departamento de policía de Cundinamarca. Les comento, soy oficial en el grado de capitán, llevo 11 años perteneciendo a esta magnífica institución. El grupo de carabineros de policía de Cundinamarca se instaló en el departamento de Cundinamarca, en la vereda Río Frío, sector oriental, a partir del año 97. Es de allí donde se desplegan las actividades que al momento nosotros gozamos para todo el departamento. Dialogamos con el capitán Corchuelo acerca de la misión y el objetivo que tiene el grupo de carabineros. Lo que tenemos a nivel nacional está enfocado a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Se enfocan nuestros esfuerzos a la conservación de la naturaleza y ciudadanos rurales. Esto se realiza implementando planes en parques naturales, en zonas productivas y zonas de frontera. Varios son los programas que implementa el grupo de carabineros en el departamento de Cundinamarca y en el municipio de Chía. El grupo de carabineros maneja programas como seguridad mediante a patrullajes montados, asesoría de acompañamiento de diferentes proyectos productivos en el departamento, en los 116 municipios. A esto se hace énfasis que contamos con personal capacitado idóneo para hacer este acompañamiento desde que el proyecto comienza en cero hasta que se genera una producción, beneficiando así en este momento a 107 familias a nivel departamento de Cundinamarca para un total aproximado de 350 personas que ya ven ganancias sobre los mismos proyectos que han sido apoyados por nuestros policías carabineros. Sí, contamos con otros programas como las actividades de prevención y delitos y contravenciones, se capacitan el área rural cuando se hace un patrullaje montado, cuando se hacen reuniones con la comunidad, encuentros comunitarios, cuando se visitan los colegios, planteles educativos, instituciones, empresas, se les capacita a ellos en cuanto al control de delitos y contravenciones que se pueden ellos prestar sin conocimiento de las normas a romperlos. Tenemos de igual manera un trabajo de registro y control en los diferentes terminales terrestres, parques, colegios, sentimientos gubernamentales, espectáculos públicos, direccionando también un trabajo por parte de nuestros guías caninos en la detección de narcóticos y explosivos, con el fin de que ninguna de las zonas rurales y también servicios que se prestan en la área urbana sean afectados por delincuentes. El municipio de Chía cuenta con un grupo de carabineros fijos liderados por el sargento Balbuena. Bueno, en Chía se mantiene un grupo montado al mando del señor intendente Balbuena, él cuenta con más de 10 años de experiencia ya perteneciendo a esta especialidad, él es guía canino, es carabinero, él maneja programas con perros del municipio, los cuales ha entregado la alcaldía para servicio y beneficio de los mismos ciudadanos de Chía. Allí se realiza en Chía, en el grupo de Chía, control de cerros, control y supervisión a la planta de sacrificio, patrullaje montado a fincas, patrullaje a zonas que quedan ahí sobre el resguardo indígena, acompañamiento a deportistas, feligreses y turistas. Se realiza un acompañamiento al calendario ambiental, también en la jurisdicción de Chía. Por último, el capitán Corchuelo envía un mensaje a todos los habitantes de la ciudad de la Luna. El mensaje para los ciudadanos de Chía es que somos una policía capacitada y enfocada a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, siendo esto un compromiso de corazón, teniendo de nuestro lado las mejores armas, las cuales son el perro, el caballo y nuestro corazón.